Una tienda de vestidos de novia tiene una promoción y me pidieron hacer un pastel con forma de vestido de novia. 25 años de casada y aún me emociono cuando veo un vestido. Este vestido es realmente hermoso. Me gusta ese color. Me encantó este vestido. Es precioso. Mira Gaby, ese vestido es muy lindo, me encanta. Este tiene un encaje de alecón francés arriba, tiene hermosos detalles y la falda de organza de seda que le da un gran movimiento también. Le da esa hermosa caída natural. Me gusta mucho, me encanta. Este también es lindo. Este es precioso. Lo pongaré. Este es un estilo más romántico. Sí, es muy romántico. Sí, una organza de seda muy suave. Con más textura. Una de las razones por la que escogimos este es por su textura y los detalles. Me entusiasma el hecho de hacer este pastel. Mucha de la inspiración para los pasteles de boda la tomo de los vestidos. Así que para mí hacer una réplica de los vestidos será muy divertido. Sin duda las novias dejarán el blanco tradicional. Arriesgado. El tono rojizo es muy diferente. Es muy vanguardista y contemporáneo. A mí me encanta el diseño, pero me hubiera gustado con ese color. Es mi opinión, soy tradicionalista y lo reconozco. Un vestido de boda colgado es diferente que verlo en un maniquí o en una persona. Así que pensé que se pusieran los vestidos para poder ver bien el movimiento de la tela en el cuerpo. Violet, ven aquí. Violet, ven. ¿Cuál quieres tú? Vamos, ¿vas a probarte uno? No, 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 no. Violet. No tengo novio. Vamos, pruébate este. No estoy comprometida para casarme. Eso es de mala suerte. Vamos, hazlo. No, no lo voy a hacer. Oye, Marisa, ántalo. No estoy casada ni comprometida. Es mala suerte. Y quiero casarme. Dejen de hablar de la mala suerte, por favor. La nueva ganadora del desafío de Buddy está comprometida. Ashley. Hola, Buddy. ¿Te ha ido bien? Oh, disculpa. Perdón. Bien, hasta ahora es un pastel grande. Sí que lo es. ¿En qué te puedo ayudar? Necesitamos una modelo para el vestido. Ok. No, en serio. No te vas a casar, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿podrías ponerte el vestido un momento para verlo? Espero que sea de mi talla. Bien, ahí está. Buddy, mira esto. ¡Guau! ¿Me pisaste el vestido? ¡Guau! ¿Qué te parece? Déjame verte. ¿Casémonos de nuevo? No, ya nos hemos casado dos veces. Bien, mira. Se ve muy lindo. Me encanta. Veamos el otro vestido. ¡Guau! ¡Miren a Ashley! Aquí viene Ashley. ¡Mírenla! Lindo look. Aquí viene la novia. ¡Mienten! Oh, vaya. Bien. Gira. Ahora quédate de lado. Eso es. Perfecto. Esto es lo más cercano a la forma que yo había pensado. Veamos el vestido número tres. No lo puedo creer. Ella es la mejor. Bien, bien, bien. Quédate ahí. Ahí, ahí. Gira, gira. Espera, espera, espera. No, no puedo creer. ¡Maldo! No, no puedo creer. Quédate así. Creo que ya dejó de ser una buena idea. Necesito ver. Oye, tengo náuseas. Eres un payaso. Anthony, gira tu cabeza y mírame. Esto es todo. Por favor, estoy ayudando. ¿Qué necesitas? Necesitas que... La verdad, no sirves. Bueno. Gracias. Guau. Vamos a buscar un poco de fondant. Tratemos de ver si podemos hacer una réplica de ese. Hagámoslo. Remy me pasó unos vestidos para inspirarme. Quería ver cuál estilo funcionaría mejor con el fondant. El mayor desafío era tratar de capturar la sensación liviana del tul. Quiero emitar el efecto de alguna manera. Bueno, no quedará exactamente igual. Lamentablemente, el fondant es pesado. No es algo que se pueda ver suave y liviano. Mientras más lo arrugábamos, más parecía un montaje. Un montón de fondant. Así que descartamos el tul porque pensamos que no se vería bien. Pero el vestido de Anthony, el que tenía los pétalos, creo que funcionará mejor. Necesitas debilarte la espalda. Después de la prueba, decidimos hacer el vestido blanco con los pétalos. Déjalo caer para que se adapte mejor. Bien. Derecho. Derecho. Medimos un poco de brillo para que se pareciera al satín. Prepara el aerógrafo con color perla porque vamos a pintarlo completo. Se ve como si fuera de seda. Me gustó. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando aquí? Me refiero, supongo que has aprendido mucho, ¿verdad? Sí, bueno, incluso el hecho de solo mirar a las chicas como hacen todo es maravilloso. Todos tienen que preparar fondant por un año. Y luego todos tienen que hacer planchas de pasteles. Y luego pasan a los pasteles. Existe el modo correcto, el incorrecto y el modo de pastelería, Carlo. Tienes que saber cuál es ese modo. El pastel con forma de vestido de novia es maravilloso. Estoy feliz de poder ver el pastel y decir, yo también ayudé a hacerlo. Pásame el chocolate. Yo comenzaré por atrás y lo terminaremos. Para mí está bien, Ralph. Creo que hicimos un buen trabajo. Yo pienso lo mismo. Sé que dirán que soy anticuado, pero me gustan los vestidos de novia tradicionales, blancos o marfil. Sé que me dirán que soy conservador, pero así me gustan y así lo hacemos. Me gustan. Los pétalos funcionaron bien. Sí, se ve bien. Tiene mucho movimiento arriba también. Me gustó. Me dice de verdad. Buen trabajo, chicos. Gracias. 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 Gracias.